Música Querida líder de los Ministerios del Niño y del Adolescente de nuestra División Sudamericana y también tú, querido líder de los Proyectos Caler, queremos invitarte a implementar durante tus vacaciones la Escuela Bíblica de Vacaciones Aventura en Tierra Santa. Sin embargo, quiero también contarte que en este video encontrarás varias sugerencias que puedes adaptar en tu iglesia y también ideas de qué realizar una vez terminada tu Escuela Bíblica de Vacaciones para aprovechar la instancia de poder trabajar y seguir el trabajo con los jóvenes y adolescentes que vengan a participar hasta en la Semana de Evangelismo de Semana Santa. Para ello, comenzaremos recibiendo a nuestros niños con un equipo bien preparado. Ojalá tus juveniles puedan apoyarte en la participación y en la implementación de tu Escuela Bíblica de Vacaciones. Y comenzaremos formando las tribus que darán el eje principal a la realización de esta escuela. Luego de conformada cada una de las tribus, siguiendo la orientación de tu manual del instructor para la Escuela Bíblica de Vacaciones, vamos a revisar cada día el currículum de cada uno de los días en que tenemos la Escuela Bíblica de Vacaciones. El currículum partirá siempre en la apertura que tú también ya conoces con los actos que se realizan con la escuela, la Biblia, la bandera y también, por supuesto, donde se llevan adelante los cantos propios de la escuela que se está llevando a cabo. En esta ocasión, una aventura en Tierra Santa. Cada día revisaremos también, junto a las tribus, un momento que es el punto bíblico. En el punto bíblico estudiaremos acerca de las costumbres que tenían los pueblos en las tribus en la aldea de Belén. Y luego de eso, tendremos la participación de las tribus en el mercado, donde allí ellos podrán realizar distintas aventuras, manualidades y aprenderán también mucho más de la cultura del tiempo de la Palestina. Finalmente, cada uno de las tribus estará cada día participando en distintos juegos que realizaban o que participaban también los niños en la época de cuando Jesús vino aquí a nacer a la Tierra. Todo esto y mucho más aquí en Aventura en Tierra Santa. Así es, queridos y queridas líderes. Nosotros podemos hacer una gran labor misionera a través de las escuelas cristianas de vacaciones. ¿Y cómo? ¿Cómo afecta esto en la Iglesia? Positivamente, absolutamente. Porque cuando trabajamos en estos proyectos podemos unir fuerzas, podemos generar un espíritu misionero, que esto vuelva a aparecer en los miembros de la Iglesia. Podemos también ser un beneficio para los que tienen club de conquistadores. Así sus clubes podrán crecer aún más. Y en aquellos lugares donde no hay, podrán formarse nuevos clubes también. Piensen en sus jóvenes, aquellos que están empezando en el trabajo del liderazgo de la Iglesia. Ellos pueden también aprender a potenciar sus habilidades a través de la Escuela Cristiana de Vacaciones. También este será el momento en el cual la comunidad y la Iglesia podrán trabajar juntos. Y a través de esto podemos derribar algunos prejuicios que la gente pueda tener de nosotros. Por eso le invitamos a poder participar de este proyecto, porque también servirá como una experiencia positiva espiritualmente. La Escuela Cristiana de Vacaciones comienza con la ceremonia de apertura, la cual es acompañada con los cantos a nuestros emblemas y votos. También podemos cantar el canto lema de cada escuela y otros cantos también que estemos para usar. Podemos hacer concursos y una oración general. Cada día se inician las actividades de la Escuela Cristiana de Vacaciones, donde se escogerán abanderados para aportar los emblemas. Este acto es muy importante e imprescindible de realizar, pues que emula la primera parte de la estructura de la reunión semanal de los clubes de conquistadores y aventureros. Usted deberá presentar a los líderes de las tribus para conocer la fuerza diaria. Las tribus podrán ser conformadas con variadas cantidades y edades de miembros. Si usted tiene muchos participantes y pocos materiales, puede adaptar este punto en un salón general o bien reunidos por tribus. Si usted logra conseguir para cada tribu un toldo tribal. Allí aprenderán la parte cultural y la historia bíblica, narrada por el censista o por el mismo líder de la tribu. Aprenderán de la Torá, el Chofar, la Mesusa, la Shema y el Besamín. Todos estos serán enseñados por el líder. Muy importante es preparar en el mercado el pozo, que bien puede ser una heladera o una simple frutera con bolsas con hielo, donde los niños acuden a sacar agua y frutas como refrigerio. Los líderes de las tribus tendrán un itinerario por las tiendas del mercado que su tribu visitará cada día, de tal manera que las visite todas o la mayoría. O bien puede implementar una de estas tiendas por cada día. Esta resultará muy atractiva para las chicas. Olores como lavanda, clavo de olor son parte también de esta tienda. Pequeños frascos, morteros y cintas serán de gran utilidad para la interacción de los niños en esta tienda. Indespensable tener esta tienda en su mercado, porque podrá hornear pan sin levadura, tener aceite y los niños podrán también elaborar su propio pan y compartirlo entre ellos. La tienda de comestibles también será un momento para interactuar con otras tribus, donde ellos también podrán hacer intercambio de productos propios de esa época. En la tienda de instrumentos musicales, que es otra de las tiendas que disfrutarán, ellos podrán escuchar, confeccionar y también tocar sus propios instrumentos. De seguro les encantará vivenciar el teñir las telas y aprender a conocer diferentes tipos de telas. También sugerimos que puedan hacer un muestrario de telas para aprender a conocerlas cada una de ellas. La juguetería y el taller del orfebre, el molino y la casa de monedas son otras sugerencias para el mercado, donde ellos podrán interactuar y deleitarse también con estas manualidades propias de cada una de ellas. Los juegos sugerentes son muy sencillos para esta escuela. Usted puede adaptarlos o bien buscar otros. Tenemos la rayuela, el salto de la rana, carreras de caballos, boleadoras, tiros al blanco, tirar la cuerda, en fin. Escoja usted los que más se adapten a su grupo de niños participantes. Este es un momento clave para no perder el entusiasmo y el nexo con los participantes del sector donde se realiza el proyecto de la escuela bíblica. Esto atrae a nuevos niños y usted puede inscribir al curso de cocina saludable para niños o bien inscribir a nuevos niños al club de aventureros. Estos serán de cubículos para invitar a las personas a leer una promesa y recibir un libro misionero. Y finalmente serán invitados a orar. Sus juveniles pueden participar en esta hermosa dinámica. Podemos enviar invitaciones a las madres a participar de variados talleres de apoyo, escuelas para padres o algún taller de interés según las posibilidades y dones de su iglesia. Estas y muchas otras actividades son las que tú puedes implementar para realizar después de la escuela Aventura en Tierra Santa. Estoy segura de que te sientes muy feliz de poder haber terminado de realizar esta hermosa escuela bíblica de vacaciones. Seguramente muchos lazos se han estrechado entre los hermanos de iglesia, muchos niños también han quedado motivados y por supuesto hermosas familias también han llegado a conocer la verdadera salvación, el regalo de la salvación que nos entrega nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra a habernos dejado a su único hijo como regalo para la humanidad. Pero como pudiste ver, esto no es todo. Por eso queremos desafiarte y animarte querido líder, querida líder para que tú puedas realizar algunas de estas ideas pos-escuela bíblica de vacaciones para que puedas conservar y puedas reanimar también y fortalecer a este grupo de jovencitos y jovencitas que estuvieron participando para que puedan llegar hasta la campaña también de Semana Santa. Pero por supuesto, el ideal de esto es que ellos puedan insertarse en el Club de Aventureros, el Club de Castorcitos o el Club de Conquistadores de tu iglesia local. Y si no lo había, bueno, esta es la oportunidad. Aquí tienes seguramente un hermoso ramillete de niños y niñas que podrán ayudarte para implementar el Club de Aventureros y Conquistadores en tu iglesia local. ¡Que Dios te bendiga!